Por lo visto, el Real Madrid se ha quejado y acusa a la Liga de falsear el informe del derbi del domingo. La Liga está ahí diciendo que apunta mucho, pero por lo visto luego no pone todo. Apunta mucho, pero no pone todo. En fin, debería ponerlo todo, ¿no? Luego sale Tebas diciendo, voy a hacer, sí, estamos ahí apuntando tal, pero si luego, como por miedo, ¿no? A lo mejor, sí, voy a apuntar algo, pero no todo, porque van a ver que mi Liga es una auténtica vergüenza. No lo sé, ¿eh? Si irá por ahí la cosa. Exclusiva, jugones. Se escucha solo por un lado, no es culpa mía, es culpa del audio, ¿vale? El Real Madrid acusa a la Liga de falsear el informe del partido. Le acusa de omitir hechos muy graves. Ahora un segundo que se ha quedado parado. Y si el Real Madrid acusa a la Liga, es la verdad. Exclusiva, jugones. El Real Madrid acusa a la Liga de falsear el informe del partido. Le acusa de omitir hechos muy graves. Denuncia la intervención de una navaja, la celebración de los jugadores con los ultras y el acoso que sufrió Courtois antes y durante el partido. Este es el informe de 11 páginas que el Real Madrid ha enviado a la Liga porque considera que omitió hechos... Se grabó fatal el audio, pero bueno, más o menos se entiende. ...grabísimos en su propio informe. Los enumera, el primero, la intervención de la navaja que destapones... O sea, no poner esto flipa. ...clusiva el chiringuito, aporta la imagen. Además denuncia que no se incluye la celebración de los jugadores del Atlético en el Fondo Sur. Encima, quien no salte madridista y todos votando. Es que es algo, es tan demencial lo que pasó el otro día. Y tampoco insultos racistas contra Vinicius, que denunció un fotógrafo. Y también denuncia en Madrid el acoso previo a Courtois. Hechos que el Real Madrid considera gravísimos y que no aparecen en el informe de la Liga. Bueno, pues ahí tenéis. Si el Real Madrid acusa a la Liga de todo esto es porque es la realidad. Y la Liga lo que tendría que hacer es apuntar absolutamente todo. Todo, todo, todo. Porque creo que el contexto hay que tenerlo completo. Unos radicales hicieron que se parase el partido lanzándole de todo a Courtois. Insultando a Courtois diciendo muérete y un montón de cosas demenciales. Y luego los jugadores fueron a agradecerle a ese fondo. ¿Qué agradecieron? ¿Que le tirasen mecheros? Te dirán que no, 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 no fue por eso. Ya, pero si vas, ir has ido. En fin, hay que apuntarlo absolutamente todo. Si no, lo que estás haciendo es de cara a la galería. Y ya está. Es así.